Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar mi proyecto de biología especulativa, la primera parte de Mombots, una serie de vídeos en las que se explorará un mundo en el que se trajo la extinta especie lucigenia a un planeta en el que poder evolucionar en centenares de especies. Y sí, digo centenares, mi anterior serie de vídeos de biología especulativa que recomiendo ver si es que te gusta mi contenido, Trappis Vitae, tenía 218 en tan solo 4 vídeos, por lo que dudo que Aiki sea menor siendo esta una serie que acabará siendo más larga. La alucigenia esparza, la especie de género alucigenia que se ha escogido para esta serie, es una especie que vivió en el Cámbrico, hace alrededor de unos 500 millones de años. Este pertenece a la familia de los alucigenidae, extinto, del orden de los scleronicoforia, extinto, a la clase de los senusia, extinto, perteneciente al filo de los lobopodia, extinto, del rango de... no tiene un nodo definido, es un lobopodia secas, al menos hasta que se demuestre el contrario. Pertenece al filo de los panartrópoda, ext... ah no, estos no. Vale, para que quedéis en contexto. El ser vivo más cercano evolutivamente a estos son los onycophora, o al menos esto es lo que más se ha deducido, con el cual solo comparte el taxón. Para que os deis una idea, los humanos compartimos taxón con chimpancés y vacas, sí, pero también con los branchistoma lancealotum, o sea esto, para que veáis que poco o nada se puede deducir de la salucigenia a partir de esta especie y lo apartado que está en el resto de la biosfera contemporánea. Los científicos que los descubrieron tardaron más de 40 años en decidirse en qué extremo estaba la cabeza. Al final el debate se acabó hace relativamente poco, pero esto es muestra de lo extraña y enigmática que es esta criatura. De ahí el nombre de su género, alucigenia, que remite a una alucinación. Ahora Lore, como creo que es obvio, esta especie apareció en la Tierra. Esta, por motivos que no explicaré porque me parece necesario, tomando como un MacGuffin, llegaron al planeta Moonbots. Este, previamente, había sido inseminado, es decir que ya se había tierra formado, con la misma masa y tamaño que la Tierra, mismo tipo de estrellas que orbitaba, de nuevo, con el mismo tamaño y da que nuestro Sol, un satélite de la misma masa y tamaño que la de la Tierra y demás. Lo único que cambia es que hasta la llegada de la Ocigenia no había vida autóctona y que las placas tectónicas no estaban posicionadas de la misma manera que en la Tierra, tampoco podía ser todo tan igual, obviamente. En el planeta, aparte de la Salucigenia, nos podemos encontrar con los Nectocaris pterics, Aisha y Apendunculata, diversas especies de esponjas marinas, Cytoplankton, Charnia masoni y Zooplankton. En tierra firme no se había integrado ninguna especie y, a causa de la bajísima biodiversidad, la producción de oxígeno sería pobre. Durante el primer millón de años no hubo muchos cambios evolutivos en la Salucigenia a la causa de esto, tampoco en las demás especies inseminadas. En un inicio, las Charnia masoni ni eran muchas ni muy sanas, pero por la poca competencia, menor depredación y mayor dióxido de carbono en el agua, empezaron a crecer y poco a poco a introducir más oxígeno en las aguas del planeta. De momento, sin unos ecosistemas muy delimitados, solo en las aguas poco profundas y rocosas. Es así que el nivel de oxígeno en el planeta iría en aumento de manera exponencial. Se estima que tras 800.000 o 900.000 años tras la inseminación, los niveles de oxígeno se equiparaban a los de la Tierra en ese momento, y 1.200.000 años tras la inseminación la superó ligeramente. A este periodo de poco más de un millón de años se le llamaría el millón de años lentos. La biosfera aún tenía que adaptarse a un mundo tan vacío y nuevo. El aumento de oxígeno impulsó un leve crecimiento en todas las especies, pero las que más se aprovecharon de esto, en cambio, fueron la Salofigenia al traer respiración cutánea, típico de los Panartrópoda, quien así diversificarían en Piroaquida, Denopissum, Protocarnivrus, Likisquis, Elefantugrada y Crialgum. Los Denopissum, Protocarnivrus y Crialgum se zambullaron en los ahora frondosos bosques de Charnias, las cuales se asentaron en las arenosas aguas menos profundas. Tan frondosas que los Nectocaris, ahora los depredadores supremos de estos mares al no tener competidores nadadores ni predepredadores, no podrían ir a por ellos ahí por la poca visibilidad y pobre capacidad de maniobrabilidad náutica. Los Denopissum y los Crialgum se alimentaron del follaje del lugar, regulando la población de estas algas y permitiendo que nueva vida nazca, renovando a sus individuos. Los Denopissum, en específico, vivirían en comunidades de miles de ejemplares, no como sus hermanos Crialgum, quienes tendrían vidas más solitarias, únicamente encontrándose con otros individuos para aparearse, haciendo a una especie mucho menos numerosa. Por otro lado, los Protocarnivrus se alimentarían de sus hermanos evolutivos, aparte de la carroña, haciéndose más grandes, agresivos y territoriales. Su alimento predilecto serían los Alucigenia Denopissum por su pasividad y gran número. Los Crialgum también serían víctimas de su depredación, cosa que acabaría con su población. En territorio rocoso, en cambio, nos podemos encontrar con Alucigenia Proakida y Elefantugrada. Los Elefantugrada, por su lado, no serían muy exitosos. Serían lentos y no tendrían muchos hijos por puesta, por lo que acabaron por extinguirse por la depredación de los Nectocaris. Los Pirakida, en cambio, habitarían entre las rocas para esconderse de depredadores, cosa que les garantizó la supervivencia. En territorio rocoso, en cambio, habitarían tanto los Elefantugrada, como yo destino ya nos lo sabemos, y los Lequisquis, quienes desarrollarían algo que demás especies de Alucigenia aún no tenían, y es que podían saltar. Se retorcian sobre sí mismos, cosa que podría alzarles hacia arriba 40 centímetros por segundo, es decir, en un segundo podrían recorrer diez veces su cuerpo de un salto, una burrada. Por lo que demás especies depredadores no serían un gran desafío para él. Al llegar al tamaño de sus depredadores, los Nectocaris, sus pequeños saltos, podrían salvarles la vida. Estas especies ya habrían aparecido en el segundo millón de años tras la inseminación, siendo parte de la primera parte de la inseminación temprano. Pero a partir de este momento, en el tercer millón de años, los Nectocaris sufrieron un gran descenso de su población. Los Aishiaia le superaron en número y tamaño, por lo que pasaron estos de ser carroñeros y depredadores ocasionales a los depredadores superiores, y los Nectocaris depredadores superiores a carroñeros y depredadores ocasionales. Las Alucigenia, en cambio, pasaron a formar parte de un 50% de la biomasa del planeta, siendo la única especie en haberse diversificado realmente. Como sus esperanzas de vida serán menores, como ocurre con los insectos de nuestro mundo actual, evolucionaron más rápido, se multiplican a mayor velocidad, por lo que los Aishiaia luciginiborus y Nectocaris tridactilomorfus se harían un festín con ellos especialmente. Es por esto que los Alucigenia piroquida evolucionaron en los Picturum via pirum. La Alucigenia tiene exoesqueleto, aunque ésta sea muy fina. Ésta está segmentada y tiene algunas aperturas. Una de éstas sería la copa de sus púas, de donde, como método de defensa, podrían liberar Hemolinfa, el equivalente de su sangre, que en el caso de las Alucigenia es de un color blanquecino transparente, pero que en este caso las ceñerían de negro vía pigmentos y expulsarían al agua para desorientar a sus depredadores acompañados de un fuerte olor. Ésta nube, pese a apenas contener una fracción de su propia Hemolinfa, puede cubrir 20 veces el volumen de su cuerpo en forma de nube por el aire, lo que, en su caso, es un metro cúbico de agua, que para quien no sepa de flora y fauna del Cámbrico es una burrada, por lo que este método de supervivencia sería muy efectivo. Quienes no sobrevivirían a la caza de los Nectocares serían los Crialgum, quienes apenas habrían evolucionado tras el paso de Alucigenia Crialgum. Los Aishiaia intraalgum se adaptarían para moverse entre el follaje de las charnias, se harían más esbeltos y desarrollarían un mejor olfato con el que poder depredadar a los Predatora Borax, descendientes de los Alucigenia protocarnívoros y Myrmicumotus voraalgum y Tumoroeventis. Los Predatora Borax evolucionaron de tal manera que su par de patas delantera, que ya se había despegado del suelo de los Alucigenia protocarnívoros, creciesen de tamaño para atraer a sus presas a él. No al nivel de llevárselo a la boca, no habían llegado a tener tanta movilidad con estos apéndices, no tenían ni articulaciones en sí. Para arrancar la carne de su alimento, desarrolló un fuerte músculo en la boca y lo hizo más grande, para que fuese capaz de arrancarla. Su antepasado, Alucigenia protocarnívoros, también tenía esto, pero no a tal grado, por lo que en algunas ocasiones se le complicaría el hecho de comer, ya no con esta mejora. Los Myrmicumotus voraalgum escalarían las ahora grandes charnas y se alimentarían de su hoja, mientras que los Myrmicumotus Tumoroeventus, en cambio, excavaban en el interior del fino tronco de las algas formando caminos en el que vivir en comunidad al dejar huecos estos finos tallos. Para poder caminar mejor, reducieron el tamaño de sus púas dorsales enormemente. El problema de esta clase de construcciones es la que, a causa de perforar dentro de estas cavidades, éstas acababan por marchitarse. Es así que surgió una nueva especie de estos, los charnas Durutruncus, cuyos troncos se endurecían enormemente para que los Myrmicumotus Tumoroeventus no pudiesen penetrar. Las charnas redistribuerus, en cambio, redistribuían su sistema de distribución de nutrientes. Estos pasarían de estar dentro del tallo a estar afuera en sí, dotando al interior de este de un olor muy atractivo para los Myrmicumotus Tumoroeventus. Estos aparte se desharían de sus parásitos, especies de plankton y fitoplancton, especialmente, que habían empezado a mutar para parasitar estas algas. En las arenas nos podemos encontrar con rápidos saltos habituarena y rápidos saltos locupiscis. El primero perfeccionaría su habilidad de salto, llegando más lejos y levantando una nube de arena para confundir a sus depredadores. Mientras tanto, los locupiscis, ya en el aire, repetirían el movimiento de salto en el agua para seguir desplazándose. Esto ya no lo harían solo para huir depredadores, que también, sino que también para desplazarse a más lugares y a más velocidad, pese a que requeriese más energía. Las aguas, en ese momento, a falta de filtradores, estaban sobresaturadas de fitoplancton y del plankton. En algunas regiones, especialmente los bosques de charnias, el agua era casi viscosa y la visibilidad era mucho menor. Es así que esta especie aprovechó y empezó a filtrar en sus incursiones a las altas aguas. Ya entrando en el inseminaceno medio, las primeras especies se adentrarían a los abismos. Pero eso es para el siguiente vídeo. ¡Gracias!